el instituto tecnológico de las américas mis queridos jóvenes está ahí y es de ustedes y sepan en sentido general ya sea carrera universitaria ya sea inglés ya sea lo que ustedes necesiten el hitla es de ustedes el hitla siempre ha tenido tiene y tendrá las puertas siempre abiertas para ustedes y siempre cercanos nosotros siempre hemos estado cercano ustedes para que ustedes puedan realizar sus sueños se les quiere un abrazo enorme